Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos con miembros del canal y suscriptores de Twitch Estamos con un nuevo look, un cortecito de pelo De repente se han desperdigado todos como amiguitas Y nada, acabamos de tener una desconexión No te lo puedo creer, a Pom no le va esto muy bien Acabamos de tener una partida justamente en la que me equivoqué Y puse tres impostores, un desastre al completo Pero es que me pasa cada vez que la sala se cierra Y luego como que no vuelvo a poner que tenemos que meter a alguien más ahí Bueno, más que meter y quitarlo Y nada, a Pom se le ha desconectado en las dos partidas De hecho fui impostora en la anterior pero no maté a nadie Espectacular, ganamos igualmente pero claro, era fácil Porque teníamos una desconexión y encima dábamos tres Entonces es súper sencillito esto Vamos a ver si ahora se nos da un poquito mejor al menos No, que está pasando aquí Una semana de vacaciones y cuando llego nadie quiere Acerrada todo el mundo se va Que está pasando hombre No me gusta esto Vale, Jesús, Javi, Founder acaba de pasar también por este lado Acabo de ver a alguien abajo, un nombrecito Pero no tengo ni idea de quien era sinceramente Así que... Que susto me acabo de llevar Pues nada, así que nada Así que simplemente vamos aquí Intentamos arreglar esto y listo Hace un montón de tiempo que no hago esto en realidad, eh Vale Esto ya está Tenemos a gente por aquí Estar aquí Listo No sé si ya hayan pasado a ser esto o no, eh Sinceramente Es un poco raro No hay nadie Me estoy encontrando con... No hay menos de gente Me resulta un poco sospechoso todo Sinceramente Ay, me quedo atascada Bueno, pues ya quitaron electricidad No pienso ir Vale, ah Es este el que tengo que hacer Que mala suerte Me lo van a cortar en cualquier momento Lo estoy viendo venir Vale Este, este, este Y luego fácil Vale, lo tengo súper sencillo En realidad que nadie haga nada Y lo conseguí Maravilla Alonso Javi Solo tengo que irme hasta el otro lado Han tardado un montón ¿Cuántos? Uno solo Y a Starkey creo que lo había visto Pero no recuerdo ni dónde Ni con quién Ni cómo Así que bueno Eh... Por lo menos me dio tiempo Hacer... El Simón Dice Murió cuando comenzó el segundo apagón Estaba acabando mi última tarea Yo hice el Simón Así que... A mí me dio tiempo De hacer el Simón Dice No me quejo Me da que Gisela era una Aunque no descarto del todo Puede ser Puede ser Jesús Puede ser que Gisela fuese una Porque solo han matado a uno En todo este rato Entonces es posible Eh... Yo lo dejé con ella en navegación ¿A quién con quién? A alguien con Starkey Supongo El científico Miguel Le preguntan Y yo estuve por escudos Casi todo el tiempo Apenas iba A electrónico Porque tenía dos tareas ¿Electrónico? ¿Dónde es electrónico? Electricidad Supongo que se refiere ¿No? También sospecho De Jesús El cuerpo estaba en Electricidad Eh... Yo es que acababa de pasar por ahí Hacía un rato Pero ya la verdad Que podría haber pasado Todo el mundo Así que ni idea De momento no creo que tengamos Tanta prisa Y más si van de uno en uno O sea, recordemos que Gisela Ha sido desconectada Y POM Se desconectó desde el inicio Solo han matado A una única persona Entonces de momento Yo no echaría a nadie Repito De momento Así que A ver qué podemos hacer Si nos da tiempo Acabar tareas Vamos por la mitad Más o menos Pero a mí solo me queda una No Si vamos perdiendo gente De esta manera La verdad es que Sí que es un problema Pero yo ya no tengo Nada que hacer Vale Jesús anda por ahí Uy Jesús Uy Jesús Uy Jesús Socorro 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 Ay Diosito De mi vida Y de mi corazón Vale, vale Hola Miguelito Hola Miguelito ¿Qué tal? Eh... Tengo miedo de Jesús ¿Vale? Yo te acompaño A hacer tus tareas Vale Gracias Solo quería que se restaurase La electricidad Y poder ver un poco mejor Ay no, no, no Jesús está haciendo cosas Ay no, no, no Jesús y Mickey Socorro No Ay Dios mío Eh... Jesús Y Mickey Qué susto Se murió tan pronto Prende la luz ¿Dónde estaba? Se me buqueó el simón Dice Y lo tengo que hacer De vuelta Ay que mala suerte Eh... ¿Dónde está el cuerpo? Cristal Ese mal Que me hiciste No solo te seguía Para que me cubrieses De Jesús Que andaba detrás mía Palabrita Reactor inferior Reactor inferior Y fue Mickey A ver Jesús estaba por el otro lado Y supongo que Miguelito también Fue un derija Y queda Ay no sé La verdad Eh... Yo... Sí, sí Yo también acabé Yo también acabé Uno más Y creo que morimos A no ser que sea Uno de los que Se han desconectado Eh... No Si quedan Dos impostores Aún deben Matar A dos más La rontija de electricidad Se abrió Y justo apareció Mickey Hombre Lo de Mickey Es medio raro Se ha reportado Dos cuerpos Dicen que capaz De rentija Pero es que tampoco Me fío de Jesús Entonces Yo por lo menos Voy a esquipear Voy a pasar de largo Por si acaso Igual Jesús No ha intentado Botar a Mickey Eh... Conce en acta Eso es un punto A su favor capaz Pero bueno Veamos a ver Que termina Ocurriendo No me fío de nadie Uy Y eso Que sonó ahí Vale Jesús está aquí Otro ha ido Por ahí ya Javi Jesús sigue ¿Qué le pasa? Ay Dios mío Funder Acaba de hacer Una teletransportación Espectacular ¿Por qué estoy Escuchando? Estoy escuchando Como escriben Pero yo estoy Viva Y ellos Supongo Que muertos Vale No quiero ir A electricidad No quiero ir A electricidad ¿Quién ha sido? ¿Yo? No ¿Verdad? Ostras El ángel El ángel Es súper pro El ángel Súper pro Ya ha protegido Dos veces ¿Eh? ¿Qué susto Crystal? ¿Yo qué hice? Me huele feo Y yo me bañé Dice Eh ¿Qué pasó En realidad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ha Pasado? O sea No entiendo Reportaron un cuerpo Pero seguimos quedando Las mismas personas No entiendo Mejor hubiera muerto Yo primero ¿Por qué? Disculpa Me baño todos los días Acabo de leer Pero yo voy a abrirse La rendija Y justo apareciste En electricidad Y yo estaba En comunicaciones Subiendo datos El cuerpo estaba En electricidad Ay no Dime que founder Estaba No Ahora sí Que vamos a morir No te lo creo Muy mala suerte Estamos teniendo En el día de hoy De verdad Te lo digo Es que no sé Sinceramente Miki Jesús Javi Miguelito Es que no me fío Tío No sé Qué pensar al respecto Vamos a morir Vamos a morir Como todavía Yo creo que solo Queda un impostor Quizás Gisela Era uno O algo por el estilo Pero Ostras Echaron a Miki Yo fui la única Que esquipé Y faltaron votos Ahí en realidad Pero supongo Que ahora sabremos La realidad De todo Ay por favor Que termine la partida Vale Si era Miki Supongo que Gisela Madre mía O sea De milagro Eso les pasa Por no votar También te digo Miki Y Gisela Solo quería Que acaben Y se lo estaba pasando Mal Pues Yo le di a Skip O sea A mí me tenía confundida Jesús sobre todo Aunque De Miguelito Me fío un poquito más De Javi No tenía mucha información Pero estaba entre Miki y Jesús Un poco ahí Que no sabía Qué hacer Pero bueno No votaron Suficientes Maté enfrente De ustedes Como tres veces Yo no vi nada Perdón Pero bueno Podría haber escapado Si llegan a votar Un poco más Capaz Porque yo Esquipeaba Porque no lo tenía Clara Nada Clara Nada Clara Pero nada Vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.